es una introducción porque el temario es bastante es bastante largo pero digamos que vamos a hacer tocar los puntos principales como introducción en análisis fundamental micro y macro y en análisis técnico a la hora de hacer el training aquí el análisis fundamental de las acciones se centra en los hay muchas maneras de medir los resultados financieros de una empresa pero las métricas más comunes están bueno están están todos digamos en el estado de resultados de la empresa en el balance general y en el flujo de efectivo que son tres tres documentos que presentan todas las empresas que cotizan en bolsa y tienen que presentarlos cada trimestre y ahí vamos a ver cuántas ganancias tienen cuántos gastos tienen cuántos ingresos y los vamos a comparar con otros parámetros de la empresa los datos de las acciones que digamos son frecuentemente analizados son los ingresos los ingresos totales es la cantidad que una empresa recibe de las ventas de sus servicios o de sus productos y luego hay ingresos netos esos son las ganancias después de los gastos eso decir de una manera sencilla de es determinar cuánto gana una empresa porque los ingresos pueden ser muy altos pero si los gastos superan los ingresos pues los ingresos netos serán negativos es una empresa que está perdiendo dinero digamos luego otro ratio que es el EPS por sus siglas en inglés y son las ganancias por acción o sea los ingresos netos dividido por el número de acciones entonces si hay ingresos netos de 100 de 100 dólares y hay 100 acciones pues el EPS será de un dólar por acción luego hay otro parámetro que es la de PE que Trice Earnings por sus son sus siglas en inglés y es la relación entre el precio y las ganancias o sea entre el EPS que perdón el precio dividido por el EPS o sea si el precio de la de esta empresa que hemos descrito antes es de 10 dólares por por acción y tiene un EPS por 1 pues el ratio de PE es de Y estos ratios y también los ingresos netos e ingresos totales hay que compararlos siempre con la competencia de la empresa que estás analizando para ver en términos comparativos por el sector porque hay algunos sectores que donde el EPS puede ser mucho más alto o mucho más bajo que en otros entonces no se puede medir en términos absolutos sino es un ratio que se mide en términos comparativos o sea que porque por ejemplo una relación de precio ganancias una empresa la puede tener a 100 o sea que el precio es 100 veces las ganancias por acción eso puede parecer muy alto en términos absolutos lo es pero en términos comparativos por el tema que del sector en lo cual está pues a lo mejor no es tan tan alto a lo mejor por el sector en lo cual está porque es un sector muy demandado como suele ser el sector de tecnología que suelen tener una relación de precio ganancias muy elevada puede estar en línea con lo que es el mercado y hay también que considerar que las empresas que no pagan dividendos suelen tener una relación precio ganancias muy alta porque todos esos dividendos se quedan dentro del balance de la empresa y aunque las las ganancias cada cuatrimestre sean x pero no pagando dividendos se va acumulando se va acumulando se va acumulando esa riqueza en la empresa entonces qué pasa que los los inversores saben que esta empresa no paga dividendos y todo el dinero se lo está quedando entonces la relación precio ganancias suele ser mucho más alto con respeto a una a una empresa que se paga dividendos regularmente entonces principalmente hay que saber que todo esto todo esto es relativo los ingresos sobre todo los ingresos netos lo las ganancias por acción y la relación precio ganancias hay que hay que medirlo o o considerarlo analizarlo comparándolo con comparándolo con otras empresas del mismo sector y luego hay digamos análisis macro fundamental eso afecta también a a mercados como como la de bolsa como mercado de acciones porque en general si si hay datos positivos en general favorecen a a las empresas pues puede 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 ser un factor en 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 las acciones también pero principalmente en análisis macro fundamental se utiliza para mercados forex bonos de estado y para también los bienes tipo oro o o crudo de acuerdo y las las análisis macro fundamental las principales bueno hay varias pero las principales las las que miran todos y están todos mirando la pantalla cuando salen son el el desempleo o el empleo según el país el crecimiento del PIB el producto interno bruto y las tasas de interés del del banco central de hecho hoy el proceso ha llegado tarde ha sido el el meeting de la de la Federal Reserve de Estados Unidos y como esperado pues han subido todos los los tipos de interés de un cuarto de por ciento de 25 puntos básicos estaba esperado pero aún así los mercados han reaccionado han reaccionado porque como como pasa en muchos mercados pues hay una tendencia antes del hecho y cuando sale el hecho que todos esperaban pues hay una tendencia contraria y hasta ahora estaba hablando el el presidente de la de la Federal Reserve eh Jerome Powell eh no sé si sigue hablando y y todo el mercado está ahí a ver la a ver lo que lo que pasa y luego hay oferta monetaria la masa monetaria la masa monetaria en en Europa está está bien contada se contabiliza y se emite ese ese dato regularmente en Estados Unidos un poco menos lo tienes que buscar en en sitios determinados y luego la cuenta de capital la cuenta de capital es el balance entre de dos estados de dinero que que los dos estados eh tienen como 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 cambio o sea un estado puede invertir mucho mucho dinero en otro no no el estado sino las empresas eh los los privados y entonces hay un flujo de capital desde un de un país hacia hacia otro y a la vez eh ese país puede invertir también ese balance se llama la fuente de capital entonces por qué por qué nos interesan estos datos económicos pues el el empleo o el desempleo eh es un factor de cuánto eh actividad económica hay en un país entonces un desempleo que está bajando eh es bueno en términos generales para la bolsa porque se prevé que las las empresas van a poder vender más y se venden más van a poder fichar a más trabajadores y y denota un una economía en expansión entonces es bueno en general para para los mercados de bolsa pero también es bueno para eh las divisas y para los bonos o sea o sea si un país tiene un desempleo que está bajando con comparación a otro país donde está estable o está subiendo pues a lo largo del tiempo la divisa del país donde el desempleo está bajando va a valorarse va a incrementar su valor con respecto al otro país también pasa lo mismo con el crecimiento del PIB el crecimiento del PIB si es elevado en el país eh denota una fuerte actividad económica y eso es bueno para la bolsa en general y es bueno para las divisas y bueno para los bonos eh suelen subir el precio de los bonos suelen subir en la bolsa en general y y esos dos datos no miran mucho prácticamente todos los los mercados financieros y sobre todo el mercado forex y bonos lo tasa de interés también es es muy importante eh también para la bolsa porque si suben los los tipos de interés pues es más difícil para las empresas sacar beneficio porque tienen que pedir dinero los bancos a un tipo más elevado y eh reduce sus márgenes operativos reduce eh lo que pueden ganar con sus actividades entonces tipos subiendo altos no son muy buenos para para la bolsa pero si pueden ser buenos para los mercados de forex o sea una divisa que tiene unos tipos de interés que están subiendo en comparación con otra divisa donde los tipos de interés están bajando pues la primera divisa va va a valorarse va a subir de valor en comparación con el otro por ejemplo hubo hasta hace un par de meses el euro dólar se desplomó de 1.15 a 1.20 me parece que fue a principios de 2022 y se desplomó se desplomó porque en Estados Unidos empezaron a subir tipos de interés muy rápidamente y en Europa todavía no habían empezado y el euro dólar bajó muchísimo o sea de los tipos más altos para el dólar favoreció el dólar americano en comparación con el euro luego la oferta monetaria la masa monetaria nos indica de una manera menos menos influente no no es una cosa que mira mucha gente no está ya muy pendiente de esto pero es importante saber cuando hay mucha masa monetaria pues es muy probable que que los que los tipos de interés están bajos y qué puede pasar pero lo más probable es que que va a empezar en algún momento una época de inflación eso pasó en Europa con una masa monetaria muy elevada gracias a la al Banco Central Europeo que que para sustentar la economía estaba comprando toda la deuda de estado en Europa pues creó una masa monetaria muy muy elevada y al final pues llegó la inflación luego la cuenta de capital también cuando un país tiene una cuenta de capital muy positivo durante un largo periodo de tiempo suele ver su divisa apreciarse con respecto a otros países que tienen una cuenta de capital negativo con este país no sé si hay alguna pregunta porque no sé si alguien quiere preguntar algo este sí Gino en el chat Mario Pedraza pregunta qué afectación tiene para la bolsa y la economía el envío de divisas de inmigrantes latinos a sus respectivos países es una buena pregunta porque nunca me lo he planteado pero ahora pensando en lo que pasa cuando alguien envía divisa envía dinero a su país de origen pues lo que está haciendo es vender la divisa doméstica por ejemplo si está en Estados Unidos esta persona pues ha ganado su dinero en dólares pues tendrá que vender dólares para comprar su la divisa de su país de origen si lo hiciera si lo hiciera muchísima muchísima gente en masa pues esa pareja de divisas por ejemplo el dólar peso mexicano o sea hay muchísima gente vendiendo el dólar americano para comprar el peso pues al final el peso se va apreciando con respecto al dólar porque hay mucha hay mucha gente vendiendo el dólar y el el peso alguien se lo tiene que vender ¿no? entonces crea una presión sobre el valor del peso hace que el valor el valor del peso se aprecia sube con respecto al dólar americano pero para eso tendría que haber muchísima gente a la vez haciendo eso bueno no hay más preguntas de momento como pregunta no este lleno perdóname este fabio comentan el chat desconozco del tema pero vengo entendiendo bien en uruguay el dólar está bajando no sé a qué se debe vale si el dólar contra el el uruguay puede que esté bajando hombre puede ser que hay mucho flujo de es que no sé qué divisa tienen en uruguay peso pero en la divisa de uruguay puede que haya mucha gente comprándola y para enviárselo a su país de origen puede ser o simplemente que económicamente uruguay está un sitio un momento desconozco la economía de uruguay pero puede ser por el crecimiento del PIB en uruguay o por los tipos de interés del banco central en uruguay que están que están subiendo o que piensan que van a subir Argentina baja dijo Fabio si Argentina baja porque está económicamente muy mal un PIB que sigue bajando y mucho desempleo son todas cosas que son es son desfavorecidos para una divisa y suelen ver que la la divisa cae en términos de valor con otro país donde las cosas van mejor pues puede ser efectivamente en relación fiscal en porcentaje afecta a las economías globales su PIB pues sí en teoría la elevación fiscal puede afectar la la el PIB porque no no viene registrado ese esa esa actividad económica que se ha hecho en negro entonces entonces nadie ha pagado tasas no viene registrado en el PIB entonces el PIB puede ser más bajo si hay suficiente actividad económica sumergida sumergida pero es muy difícil cualificar o cuantificar cuánta economía hay sumergida hay hay países que que dan una estimación pero yo no sé si pueden saber realmente cuánto hay suele pasar en países donde hay mucha mucha presión fiscal no la gente para intentar evitar una presión fiscal agrada pues intenta hacer las cosas en negro o como se dice en la economía sumergida vale vale pues vamos a a seguir no no hay no hay más no hay más pues esa era la parte del macro fundamental ahora vamos a ver la parte del análisis técnico eh el análisis técnico engloba un montón de indicadores y herramientas y y muchísimas cosas así que esto es simplemente una introducción como como la parte del análisis fundamental y lo que lo que primero hay que hacer en el análisis técnico es entender de qué de qué se trata no pues en el análisis técnico se basa en el concepto de que los los seres humanos solimos repetirnos o sea que nuestras nuestras habitudes 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 no nuestro comportamiento suele repetirse con el pasar de los años entonces se ha visto que en los mercados financieros también se repiten los precios o sea que los mismos movimientos las mismas cosas que pueden aparecer en un gráfico suelen repetirse y dar el mismo señal a una posible compra o venda o venta no entonces vamos a empezar con las herramientas las herramientas las la más fundamental son los niveles de resistencia y soporte y de tendencia son tres tipos de líneas uno de resistencia va a estar por encima del nivel del mercado donde está ahora el soporte es una línea que va a estar por debajo del nivel del mercado donde está ahora la tendencia traza una línea diagonal hacia arriba o hacia o hacia abajo esas líneas son fundamentales para empezar cualquier tipo de análisis técnico porque nos va a decir donde puede el mercado que está subiendo rápidamente donde puede parar para volver a niveles más bajos o simplemente para descansar en este nivel y la tendencia nos indica si hay una tendencia alcista o bajista que también es importante no quieres comprar un activo financiero si la tendencia es bajista y un poco peligroso y luego hay hay otras herramientas que son basados en la están basados en la matemática que son Fibonacci GAN y Helio ahora estos son son bastante complicados para para simplemente pero quiero simplemente hablar mencionarlos porque luego puedes ir a buscar información sobre ellos en internet hay un montón de información sobre estos tres estas tres herramientas Fibonacci era un matemático de la época de la época medio edad que descubrió una serie de números que empieza con el uno el tres el cinco el ocho el trece cada número es la edición de los de los anteriores dos números vale con excepción de tres más cinco ocho ocho más ocho más cinco trece así diciendo esos números tienen una importancia en la manera de hacer el análisis con con el Fibonacci el GAN no lo conozco muy bien pero sé que es muy importante lo intenté ver pero no no funcionó para mí entonces lo dejé aparte el Elliot son las olas básicamente que este analista descubrió que el mercado se movía en olas una ola una ola hacia arriba uno bajando un poco otra ola más potente hacia arriba otra vez otra ola más bajita hacia abajo y esas esas cinco olas uno arriba perdón tres arriba dos abajo son las olas de Elliot y luego hay los indicadores y hay muchísimos pero muchísimos y prácticamente casi cada mes hay algún analista que saca uno nuevo pero es cuestión de mirar lo que funciona leer de qué de qué va de cómo está calculado a este indicador y verlo en el gráfico y ver si tiene sentido para ti porque yo he elegido estos tres porque son los que que para mí tienen que tienen más sentido son los que utilizo y y y y funcionan conmigo con mi entender con mi manera de entender digamos y con mi manera de trabajar en en los mercados el RSI es el es el Relative Strength Index en inglés o sea que la la fuerza relativa el índice de la fuerza relativa del mercado ahora lo vamos a ver estos estos tres en un gráfico y las medias móviles también son el precio de un periodo de por ejemplo si estás mirando un gráfico diario pues y utilizas velas por ejemplo mucha gente utiliza velas pues puedes coger por ejemplo diez velas hacer la media de eso de esas diez velas y seguir poniendo en un gráfico esa media eso te calcula un nivel de resistencia el soporte ahora lo vamos a ver eso también lo Chimoku es es un sistema entero para indicar la tendencia niveles de soporte de resistencia que se se fue pues desarrollado por un profesor en Japón que utilizó a no sé 20 o 30 estudiantes les dio trabajos para hacer para descubrir que podía funcionar y los juntó todos en el mismo sistema primero vamos a ver los niveles de resistencia y soporte este es el gráfico del diario del euro dólar y podéis ver que a lo largo de de esta ola que vemos en el centro de la pantalla se forman niveles de soporte y de resistencia la línea del medio hay un momento que es un es una línea de resistencia ¿no? pero luego lo toca dos veces y a la tercera lo supera ¿no? y luego vuelve a ser una línea de de soporte que no dura mucho lo rompe vuelve a la misma línea que es la primera línea desde abajo a la línea de soporte original que se ve en este punto entonces hay que trazar estas líneas cuando se suponen para tener una idea de dónde de dónde puede parar el mercado dónde puede volver a a una tendencia contraria a la que ha tenido hasta ahora por ejemplo en la parte más derecha del gráfico estamos viendo que durante unos días el mercado se ha se ha asentado sobre esta línea de soporte que viene de hace diciembre de 2022 o sea que si no lo trazas pues a lo mejor te lo pierdes porque a lo mejor no estás operando con no estás haciendo trading con un gráfico diario porque es mucho movimiento porque es mucho movimiento en un día ¿no? más probable estás usando el gráfico de 5 minutos 10 la de media hora la de una hora pero si lo trazas con el gráfico a diario y luego te vas a tu gráfico que usas para para hacer trading que sea la de 5 minutos o 10 minutos lo que sea esta línea de soporte va a aparecer y lo vas a ver entonces en tu día a día ya sabes que cerca de aquí no quieres vender no es conveniente es peligroso más bien si vas a tomar una posición quizás a comprar hasta que no hasta que no lo rompe ¿no? entonces las líneas de soporte de resistencia son muy importantes se trazan se trazan en en el en el gráfico diario pero sirven para hacer trading interdiario porque es aquí va a haber va a haber momentos en estas líneas alrededor de estas líneas donde el precio puede el mercado puede volver en contra del trend de la tendencia por el final también vamos a ver las líneas de tendencia pues las líneas de tendencia aquí hay tres hay uno que da soporte aquí abajo y podemos ver que a la derecha de la del gráfico pues acaba de romper ¿no? acaba de romper esa línea de tendencia bajista que viene de de dos puntos ¿no? de dos picos anteriores pues se trata la línea de esos dos picos anteriores se sigue y aquí tienes una línea de de soporte si da la tendencia o sea que es bajista pero también te dice que esto es una línea de resistencia aquí lo ha roto en la última parte del gráfico o sea que lo más probable es que va a seguir subiendo ¿de acuerdo? ese es el Nasdaq el Nasdaq el índice entonces efectivamente siguió subiendo un poco y aquí abajo la línea se traza con los dos los dos bajos que ha tenido el gráfico se traza otra línea que da una línea de tendencia asista por eso es más temporal porque sigue la más larga la línea más larga es esta de arriba que da la tendencia digamos más importante y luego hay otra línea que viene de estas dos de estos dos picos aquí a la izquierda del gráfico esta línea se extiende y te da otra línea otra línea de resistencia o sea que cuando el Nasdaq llega aquí hay que tener cuidado si lo has comprado antes pues aquí habrá que venderlo a lo mejor para cerrar para cerrar las ganancias y de todas formas no es oportuno comprarlo aquí así que no no ha superado este nivel no no sé si está está claro el concepto de de líneas de soporte veo a alguien que dice que no con la cabeza ¿alguna pregunta? no vamos a ver vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir bueno lo importante es entender que cuando se trazan las líneas se trazan con los picos ¿no? o los puntos más bajos esas líneas te dan la tendencia y te dan también en este caso la línea de arriba la un área de resistencia resistencia y abajo te da un área de soporte bueno vamos a vamos a seguir el RSI el RSI se calcula usando dos dos medias dos medias móviles y y bueno no no se calcula de otra manera no recuerdo pero eh lo que fundamentalmente te te indica es cuando el mercado está hiper comprado o hiper vendido aquí podemos ver en en la parte más izquierda del del gráfico esta zona aquí hay un pico en el RSI te está avisando de que puede que el mercado esté hiper comprado o sea que ya ya es el momento para para cerrar posiciones si estás largo y evitar de abrir posiciones nuevas largo porque puede que siga subiendo pero hay mucho peligro que empiece a bajar y la señal de que va a bajar más te lo da cuando el RSI rompe esta línea que tenemos aquí en el nivel 70 vale aquí a la derecha pone 70 entonces cuando el RSI baja por debajo del 70 te está indicando que hay mucho peligro de que el mercado puede bajar más y se baja el RSI o sea esa línea azul baja por su media móvil baja por esta línea amarilla es otra indicación que puede haber más más tendencia bajista de hecho lo baja y sigue bajando más sigue bajando más hasta tocar el nivel 30 nivel 30 te va indicando que el mercado está hiper vendido entonces hay que tener cuidado a vender en estos niveles puede bajar más pero hay que tener cuidado porque puede volver hacia arriba de hecho algunos días después vuelve hacia arriba hasta tocar el RSI el punto 70 otra vez y luego vuelve a bajar el RSI el Nasdaq se mantiene más o menos el mismo nivel pero al final vuelve a bajar también aquí en octubre vemos que el RSI rompe por debajo del 30 pero el mercado sigue bajando vale o sea que aquí cuando rompe por encima del 30 nos indicaría que el mercado está cambiando pero no dura no dura lo suficiente y vuelve a bajar otra vez y luego vuelve a bajar otra vez en diciembre y luego vemos que en diciembre se mantiene el RSI debajo del 30 muchísimo tiempo baja por debajo del 20 incluso o sea hiper vendidísimo pero luego sube y vuelve a subir por encima del 30 y el mercado reacciona vuelve a subir otra vez el RSI es un indicador que no anticipa lo que va a pasar pero te está diciendo lo que está pasando en el momento vale no te puedo anticipar que va a volver a subir una vez que ves el RSI el RSI superar el 30 que sigue subiendo pues ya sabes que hay posibilidad pero no no es un indicador que te dice a priori lo que va a pasar sino lo que está pasando entonces lo que es más probable es que va a seguir pasando lo que lo que hay de momento en el RSI que está subiendo lo más probable que sigue subiendo ese mercado vale no sé si alguien quiere comentar algo de esto luego las medias móviles pues como os conté antes las medias móviles se calculan por ejemplo en este gráfico que es de diario se calculan toman un número de velas ¿no? el cierre ¿no? el el número que se obtuvo en cada cierre de 10 o 20 velas en este caso he elegido 75 y 25 también entonces cada 25 velas se calcula la media y se pone en el gráfico entonces estas líneas representan la roca representa la media móvil la media móvil de los 25 cierres de los últimos 25 días y el azul representa la media de los últimos 75 días la media de los 75 días es más más suave más plana porque engloba mucho más muchos más números se llama la media móvil lenta la media móvil de 25 días se llama la rápida porque tiene menos números entonces entonces sube baja mucho más rápido que la media móvil de 75 y por eso se llama la rápida la media móvil rápida y estas dos media móviles juntos hacen como como de señal ¿no? una manera de usar la media móvil es usar la larga y cuando el precio cruce por encima de la larga pues vas a comprar por ejemplo aquí en julio el Nasdaq supera la la línea azul lo toca otra vez un par de días después pero vuelve a subir porque si supera la la línea azul compras ¿no? y si baja por debajo de la línea azul pues vendes también hay gente que usa la rápida para esperar a vender o sea cuando la rápida cruce por debajo del azul pues ahí vende ¿no? para determinar que hay más posibilidad de movimiento hay muchos hay muchos analistas que utilizan simplemente la media móvil larga a veces 100 días utilizan en los mercados de bolsa se suele utilizar la media móvil de 200 días o sea que esto se llama mucho más plano ¿no? mucho más así plano y claro cuando supera la media móvil de 200 días pues es un hecho importante porque lleva mucho tiempo por debajo por encima y si lo cruza de de manera asista o bajista es una señal importante igual lo hay y esto es con el gráfico a diario pero se puede hacer con cualquier tipo de de gráfico cinco minutos diez minutos una hora lo que uno utiliza también con el RSI lo único es que sea el RSI que bueno todos los indicadores los indicadores en general en la media móvil todos funcionan mejor más largo es el el horizonte temporal que estás usando si usas el gráfico diario todos estos indicadores van a funcionar mejor que si utilizas el gráfico a cinco minutos gráfico a cinco minutos suele ser menos viable de los gráficos a diario ahora el Ichimoku bueno esto es otro que no mencioné antes pero a veces nos da tiempo quiero mencionar el Ichimoku el Ichimoku se llama la nube esta parte verde y rosa es la nube cuando los precios están debajo de la nube indica una tendencia bajista y cuando cruza por encima indica una tendencia alcista aquí tendencia alcista falló en agosto septiembre y volvió hacia abajo entonces cuando los precios bajan por debajo de la nube pues indica que puede ser un buen momento para vender y mientras están debajo de la de la nube los precios pues es una tendencia bajista así que con con la nube que evita tener que que debucar líneas de tendencia pero si son siguen siendo importantes las líneas de resistencia y el soporte ¿no? pues siempre nos van a avisar aquí en agosto en septiembre si trazamos la línea de resistencia en el primer pico en agosto ya sabemos que a mediados de agosto si no lo supera no vamos a comprar aquí porque es peligroso que lo intenten una tercera vez en mediados de septiembre pues tampoco va a comprar aquí porque no no es es un un punto de de resistencia muy fuerte ya la tocan dos veces de hecho después de no superarlo por tercera vez baja muchísimo el mercado pero aquí actualmente vemos que el maestack ha superado la la nube del Ichimoku y nos nos está indicando que hay una tendencia al system bueno una pregunta muy larga en el chat pero vamos a terminar primero esto y así nos da tiempo para responder a preguntas y luego hay otras partes de la nube del sistema Ichimoku que es la la línea verde que se llama lagging line en inglés eso se utiliza con la nube para saber si el mercado realmente ha superado la línea ha superado la nube de acuerdo aquí en febrero de 2023 parece que ha superado la la nube pero no porque la línea la línea verde esta está debajo entonces no se ha completado la superación si luego lo completa para luego volver y aquí parece que ha bajado por debajo pero no porque la línea verde sigue sigue enseguida por encima de la nube vale eso es una parte que ayuda a decirte si el mercado realmente ha superado la nube o no luego estas dos líneas rojas y azules que funcionan como líneas móviles funcionan como estas están calculadas de otra manera pero funcionan de la misma manera o sea cuando la línea azul cruce desde abajo hacia arriba es un es indica un movimiento alcista y cuando lo cruce desde arriba hacia abajo un movimiento bajista bueno actualmente tenemos todo el sistema eh perfecto porque la nube la nube anterior la parte anterior de la nube está verde indica movimiento alcista los precios están por encima de la nube confirmado por la línea verde de las dos medidas móviles del sistema Ichimoku están asistas también vale luego por última cosa lo que hay que hacer es juntarlos todos eh eso parece muy complicado pero cuando las he estudiado un poquito eh se entiende se entiende mucho más mucho más fácilmente o sea se añaden las líneas de tendencia no hacen falta las líneas de tendencia pero si las de soporte debería haber puesto las de soporte de resistencia tienes el sistema Ichimoku y luego tienes el RS y si quisieras podrías poner aquí las medidas móviles también y este es otro la del el gráfico en el medio es un MACD se llama por sus siglas es una una media móvil de una media móvil de las medias móviles eh es muy complicado pero es demasiado largo para explicar pero también indica la tendencia cuando la línea azul está por debajo de la línea naranja indica una tendencia bajista cuando la línea azul está por encima de la línea línea naranja indica un tema una tendencia alcista vale vale pues si alguien quiere preguntar algo alguien tiene alguna duda perdón Gino o alguna aportación para la clase de Gino lo que sí Gino es que este hay varios comentarios en en el chat sí bueno el primero lo hablamos ¿no? porque es bueno esto es nos quedamos en Erimojava sí hay muchas a ver no sé dónde a ver dónde nos quedamos el el último que contestaste este fue de Iván y este nos quedamos en Erimojava Erimojava bueno buenas tardes esto lo vi esto lo vi esto lo vi esto lo vi vale que podría causar causar que un país tenga diputados para ser transgénero bueno Erimo no no lo sé honestamente pero pueden haber leyes internas de un país que no que no deja por ejemplo enviar dinero al extranjero no normalmente suele ser eso pero recibir recibir dinero normalmente no hay el problema suele ser quiero decir transferir dinero desde un 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 estado muchas veces depende también si el otro estado puede recibirlo normalmente no hay ningún problema el problema suele pasar en países donde no dejan transferir más de x dinero por día por ejemplo o por mes que puede puede pasar pero eso es un tema político para defender el precio de la de la divisa doméstica pues se desvalúa y eso a lo largo importa inflación al país aquí acá existe la declaración de la dirección general imposible invadir evadir vale aquí van el diagrama de veras se aplica en una gestión de trading que permite tener una métrica 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 real entre el profit y stop loss en tiempo real sí efectivamente porque el gráfico también te va a decir dónde tienes que poner o dónde según los niveles de resistencia y soporte donde está el gráfico también te va a decir tu punto de stop loss y profit hay otro con la espera bueno lo que sí lo que dice Gilberto sí efectivamente pueden salir más más caros en un país que otro pero al final al final el problema es de poder adquisitivo y eso depende de muchas cosas que no sabía explicar exactamente pero es un tema muy económico pero sí sí hay hay una cuestión que es el poder adquisitivo de cada país y que depende mucho del del crecimiento del producto interno bruto y de la inflación y varios varios factores pues muchas gracias a vosotros y de la interacción muy interesante vale en el chat no veo más preguntas ¿no Paulina? no ya no ya son todas las aportaciones Gino vale muy bien pero si no hay no hay nada más no sé qué hora es bueno si no hay tiempo terminamos a tiempo bueno terminaste a tiempo jajaja jajaja pues tengo todavía cinco o diez minutos vale vale pues vamos a a a revisar algo de aquí en el maca de esto claro que tenemos un poco de tiempo lo voy a explicar un poco mejor eh estas estas líneas son la la diferencia entre las las medias móviles ¿no? por ejemplo puede ser la diferencia entre la niña la media móvil de nueve velas y la media móvil de 21 velas, 26 velas. Entonces, se calcula esa diferencia y se pone en el gráfico azul. Luego, la naranja es la media móvil de este azul. ¿De acuerdo? Entonces, cuando cruce desde arriba por abajo, indica una tendencia bajista y el histograma que hay en el medio, indica cuánta diferencia hay entre la línea azul y la línea naranja. Entonces, cuando está rojo, es negativa, ¿vale? O sea, que indica una tendencia bajista, pero que indica también cuánta diferencia hay entre las dos líneas más grandes, más importante es la tendencia. Lo mismo con el histograma verde. Indica que es positivo la diferencia entre la línea azul y naranja y que la tendencia es alcista. Y más grande es, más es importante la, esa tendencia va a alcista. Bueno, no sé, ¿algo más? Pues, y eso, al final, al final de todo, lo que hay que, digamos, estudiar un poco las cosas que, que te pueden sentar, que pueden tener sentido para ti. Yo os he presentado las cosas que, que para mí tienen sentido. Son las cosas que, bueno, he investigado varios tipos de indicadores y cosas, y estos son los que más, más sentido tenían para mí. Porque al final cada trader es diferente, cada trader llega a las conclusiones. De hecho, puedes poner el mismo gráfico a cinco traders, cada uno te dice una cosa diferente, con los mismos indicadores. Porque es cuestión de cómo entiendes tú cada, cada cosa y cómo lo ves representado en el, en el gráfico. Entonces, es una manera de, o sea, es algo que uno tiene que experimentar, estudiar y, 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 y descifrar lo que, que, que más le guste, digamos. Pues, bueno, muchas gracias a vosotros también, que me estáis dando las gracias en el chat, pues, muchas gracias a vosotros por, por escucharme. Y os, os pido perdón por llegar tarde, es por el, el, el meeting de la FED, y que se, se me ha liado todo, todo en la tarde. Vale. Pues, no hay más preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Gino o alguna aportación? Bueno, entonces, eh, damos por finalizada tu clase, Gino. Vale. Vale, entonces, este, muchísimas gracias, Gino, por, por compartirnos tu, tu conocimiento. Eh, también muchas gracias a los que estuvieron presentes y a los que estuvieron, este, bueno, hicieron sus preguntas y sus aportaciones dentro del chat. Este, nos estaremos viendo, Gino, y de verdad, muchísimas, muchísimas gracias, que tengan una bonita tarde todos. Vale. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, Gino, Clara. Gracias. Hola, Clara. Bonita tarde. Hasta luego. Hasta luego.